Con toda la energía, señores, vamos primero con la frase del día. La frase del día. A ver. Critican porque yo soy mujeriego y bebedor. Andariego, parrandero y al son que me toquen, me muevo. Jimmy Gutiérrez. Qué buena frase. Mire que en el programa Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana han tocado un tema que ha puesto el dedo en el noche. ¿En dónde? Bueno, en la llaga, que es prácticamente lo mismo. Ah, ok. Sobre los ladrones de madrugada, ¿ustedes en algún momento los han atracado? Sí, claro, sí. ¡Hay alguien aquí con vida! Vamos entonces a hablar con el nunca bien ponderado Eduard Gorras. ¡Eso! Que nos diga qué es lo que está pasando en las localidades con los ladrones de madrugada. Eduard, ¿dónde está? Muy buenos días, Juan Diego. ¡Eso! Y oyentes de Tropicana y compañeros de la mesa de trabajo de Tropicana. ¿Qué, Eduardcito? ¿Qué más, Eduard? Ronald, ¿cómo está? Le cuento que en efecto, los ladrones en Bogotá están madrugando más que los carniceros. Sí. Habitantes de la localidad de Puente Aranda, y digo Puente Aranda porque ya cambiamos la localidad de Kennedy. Muy bien, muy bien. ¡Qué bueno! ¡Reinvención! Sí, porque es que los habitantes de Kennedy enviaron una carta al defensor del televidente con un mensaje muy claro y contundente. ¿Qué? ¿Cuál? Decía, dígale a esa chunchurria que ya nos la saque un ratico. Pues les cuento que habitantes de la localidad de Puente Aranda cuentan que los ladrones se levantan desde las 3 y 30 de la mañana para salir a atracar. No diga. Lo bueno es que a las 7 de la noche ya están cansados y se van a dormir temprano. Muchas versiones hay sobre el por qué los ladrones ahora madrugan para atracar. Primero, aquello porque el que madruga, Dios le ayuda. Y segundo, los ladrones están saliendo a las 4 de la mañana a atracar porque ellos saben que a esa hora los únicos policías que hay, pues algunos se están echando tinto en el CAI. Dicen los vecinos que los ladrones cambiaron su modus operandi y que ya no roban con pistolas o cuchillos. Sino que a esa hora y con ese frío de Bogotá, los ladrones dicen, o me da la plata que tiene o le quito la chaqueta. Pero muchachos de Tropicana, lo que más preocupado me tiene es que los ladrones ahora atracan es a las 4 de la mañana. Uy sí, Dios mío. Y yo a esa hora estoy en plena búsqueda de noticias. Así que, mis queridos amigos, a partir de este momento me declaro en huelgo y me convertiré en el ojo de la tarde. A usted le luce mala noche, señor. Muchas gracias, el ojete.